Un saludo, bienvenidos. Comenzamos nuestro programa esta semana hablando de salud infantil. Con el inicio del otoño, tras el comienzo del curso escolar, los más pequeños de la casa requieren especial cuidado. En esta época, cada año se inician campañas de vacunación que son esenciales. Lo vemos. Ha finalizado el verano, se ha iniciado un nuevo curso escolar y ha comenzado el otoño. Un momento del año en el que la salud de los niños y niñas cobra especial protagonismo. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía inicia campañas de inmunización en esta época, entre ellas contra la gripe y el virus respiratorio sincitial. Estamos hablando de, aparte de las vacunaciones sistémicas, que son las que se hacen a lo largo de cualquier periodo del año, pues en este, como siempre, la vuelta al cone, la vuelta a los virus, la vuelta a las infecciones respiratorias y la más importante que queremos resaltar en la edad infantil y la adolescencia es la campaña de la gripe y la campaña de la bronquiolitis. Esta última afecta exclusivamente a los más pequeños y ha comenzado el lunes 23 de septiembre. El virus respiratorio sincitial es la causa principal de las bronquiolitis en lactantes, lo que ocasiona numerosas visitas a urgencias y atención primaria, así como ingresos en el hospital todos los años. Salud espera inmunizar esta campaña a 8.500 menores de seis meses en la provincia. Los que recibieron el antídoto el pasado año tuvieron un 80% menos de ingresos en el hospital por bronquiolitis que los que no fueron vacunados, según los registros de la Administración Sanitaria Andaluza. Evitar el ingreso y toda la consecuencia que trae el ingreso del niño en UCI, el último caso, y todo lo que supone para los padres de trabajo, de conciliación familiar y demás, y la patología en el bebé, claro que es lo más importante, la salud. No es una vacuna como tal, sino es lo que la gente conoce vulgarmente como defensas, es decir, es un anticuerpo monoclonal, es decir, te ponen exactamente las defensas contra el virus sincitial respiratorio, que es el germen que más frecuentemente produce la bronquiolitis, y que el año pasado los pediatras estábamos súper contentos porque logró disminuir aproximadamente un 80 y tanto, un 85, un 86% de los ingresos hospitalarios por esa enfermedad, y disminuyó en un 91% los ingresos en UCI, y la propia infección disminuyó en un 68%, es decir, todo un éxito, con lo cual este año volvemos a repetir campaña. El pasado 1 de abril se comenzó a contactar con las familias para la gestión de las citas de vacunación. Cada bebé recibirá la medicación en su centro de salud. Para la actual campaña, la Administración Sanitaria Andaluza ha adquirido 73.000 dosis, con un presupuesto de 15,8 millones de euros. La vacuna se administrará también a todos los lactantes que vayan naciendo desde el lunes 23 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2025, directamente en el paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta. Además, se administrará a menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo, que tengan hasta 24 meses. Para los menores de seis meses, los que nacieron a partir de abril hasta septiembre, pues los vacunaremos aquí en los centros de atención primaria y los que nacen a partir de ahora, pues se vacunarán en los hospitales. Son todos los niños menores de seis meses y que hayan nacido en estos días atrás, que no hayan sido vacunados en el hospital. Todos los que hayan nacido a partir del 23 de septiembre, si los padres dan la autorización, se les pueden vacunar después nacidos en el hospital. Y los niños menores de seis meses, que se han captado aquí en el centro, pues se les vacunan igual de la bronquialitis. En este caso, la bronquialitis es muy curiosa porque son los padres los que nos reclaman a nosotros la vacuna. Es tanto el impacto que ha tenido y lo importante que es el ingreso o la patología de la bronquialitis, que son los padres los que saben la importancia que tienen y son los que nos reclaman. Y nosotros vacunamos y haremos la recaptación activa. Es decir, iremos llamando a los niños que les corresponde vacunarse y les iremos dando cita. Es una ingente labor para enfermería pediátrica, pero igual que nosotros estamos muy contentos de poder ofrecer a esos niños y a esas niñas la posibilidad de no pasar por un ingreso hospitalario, por una infección respiratoria que muchas veces conlleva complicaciones y, por supuesto, por evitar ingresos en la UCI. Con esta inmunización, se previene de forma eficaz y segura la infección por este virus, una afección respiratoria que se produce, sobre todo, durante el otoño y el invierno. En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo recomienda a los progenitores con niños menores de seis meses que acepten la invitación para la vacunación contra el virus respiratorio sincitial. Es importante inmunizar porque esta infección, que puede producir catarros, los síntomas catarrales que todos conocemos como catarro de vías aéreas altas, pero hay veces, como su propio nombre indica, bronquiolitis, itis en medicina es inflamación, y bronquio de bronquio, produce una inflamación de las vías respiratorias inferiores y esa inflamación puede producir dificultad para respirar, que hasta en un extremo puede producir pausas de apnea, pausas de respirar y, desgraciadamente, a veces lleva una consecuencia fatal. Todos los niños nacidos a partir del 1 de abril del 2024, que no cumplan los seis meses, o sea, que estén a punto de cumplir los seis meses, perfectamente que acudan al centro de salud, que tenemos dosis y se les puede vacunar. Y todos los nacidos fuera del sistema público de maternidad, que estén dentro de la sanidad pública, también se pueden vacunar, pueden venir después del nacimiento a vacunarse. Son lastantes, son niños muy pequeñitos. Cualquier persona que haya escuchado o que haya visto cómo se asfixia, y además es que no tenemos nada para ofrecerle, es decir, vemos a niños asfixiados, morados, con pausas de respiración, y no tenemos ninguna manera, solo el oxígeno y el goterito con el suerecito, es decir, no tenemos nada para curarlos y, sin embargo, podemos prevenirlo. El año pasado, desde luego, sí que es verdad que ahí sí que te puedo decir que la cobertura fue maravillosa, los padres y las madres lo entendieron perfectamente. Es más, personas que a lo mejor tenían a las tantito un poquito mayorcitos, mayores de un año y que no tenían ninguna patología, querían ponérsela y no se puede, pero ahí es verdad que tengo que agradecer a toda la población porque sí que fue muy exitosa la campaña. Esta es la segunda vez que Andalucía realiza una campaña de inmunización frente a este virus. En la de 2023-2024, recibieron la vacuna más del 93% de todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. En la provincia de Cádiz, se vacunó a un total de 7.431 pequeños. Los responsables sanitarios estiman que se evitaron unas 2.000 hospitalizaciones por esta causa en menores de seis meses en Andalucía, gracias a esta campaña de inmunización. Importante la vacuna contra la bronquiolitis para los lactantes y también muy importante inmunizarse contra la gripe en niños y niñas. La campaña de vacunación contra la gripe se inicia en Andalucía este lunes 30 de septiembre para la población infantil de entre 6 y 59 meses y se desarrollará tanto en los centros de salud como en los colegios. Si las familias así lo deciden, autorizando oficialmente, los niños andaluces de primero y segundo de infantil recibirán el antídoto contra la gripe en su centro educativo, contando para ello con las enfermeras escolares de atención primaria. La novedad que se va a poner en los colegios a estos niños de primero y segundo de infantil se va a optar a ponerlos en los colegios con las enfermeras escolares y con las enfermeras de pediatría. Yo animo a que los padres no tengan miedo, a que las mamás y los papás tengan confianza que vamos a ir nosotras, vamos a ir las enfermeras, van a estar con sus profes, van a estar muy atendiditos y van a verlo de una forma también natural y una cosa también aprovechar para hacer promoción tanto de hábitos saludables como de estilos de vida saludables, lavaitos de manos y demás a aprovechar ese momentito para inculcarlo a los niños pequeñitos que no tengan problemas, que no tengan miedo que va a ser una cosa muy, para mí es muy bonito empezar con los niños en las vacunaciones en los colegios que los padres tienen sus dudas, que nos pregunten sin problema y si no pues que vengan al centro a vacunarlos lo importante es que se inmunicen, que son los primeros en recoger el virus de la gripe. Como novedad de esta campaña será vacunado también directamente en los centros educativos contra la gripe el profesorado del alumnado menor de 5 años unas vacunas que se les van a administrar a partir del 23 de octubre. A los profes de niños de menores de 5 años es el primer año que se les incluye en la campaña de vacunación a ellos se les va a vacunar a partir del 23 de octubre como los niños son los primeros que empiezan con las infecciones se les va a inmunizar primero a ellos vamos a tener prioridad para inmunizarlos a ellos y después poco a poco escalar nuevamente al resto de la población y en concreto a los profes pues a partir del 23 de octubre. Con esta vacunación se pretende superar el porcentaje de inmunización en niños de la pasada campaña que fue del 45,8% ya que los niños son los primeros en contagiarse de la gripe y los que más la transmiten según inciden los responsables de la Consejería de Salud y Consumo. Destacan que esta vacuna no solo protege a los niños entre los que la gripe puede ser una enfermedad grave generando un alto número de consultas médicas e ingresos hospitalarios sino también a los mayores que pasan muchas horas en su compañía. Es cierto que la gripe no es una principal causa de morbi y mortalidad gracias a Dios en los niños pero sí que hay algunos niños que se pueden complicar y a veces son niños sanos no tienen por qué tener una patología previa es decir, niños y niñas que están sanitos pues pueden pillar una gripe y pueden tener una complicación y a veces también mortal pero además es que son los principales transmisores es decir, hay que acordarse de esas personas mayores de esos abuelos, de esas abuelas que son muy generosos y que cuidan de esos niños que los recogen de la guardería, llenos de mocos y pueden transmitir esa gripe a esos abuelos y a esas abuelas que sí que se puede complicar y que pueden producir con mucha frecuencia morbi y mortalidad en ellos. Entonces, como son los principales transmisores que también pensábamos que el COVID iba a funcionar así y no era cierto nosotros fuimos los principales transmisores para la infancia la infancia son los principales transmisores de la gripe para la gente mayor entonces es importante para protegerlos a ellos pero también para proteger a sus familias no solamente a los abuelitos o a las abuelitas que haya en las casas sino también algún adulto que tenga un problema crónico de salud y que el pillar una gripe pues le va a producir una complicación siempre se empiezan a llamar porque claro, la vacunación no es inmediata es decir, no te ponen la vacuna y al día siguiente estás protegido tarda un poquito entonces siempre intentamos por todos los medios intentar proteger primero a los más vulnerables y después pues ir vacunando al resto de la población es decir, que ya como todos los años por fases Para niños el 30 de septiembre a todos los niveles, desde los seis mesesitos hasta los cinco años menos un día se va a vacunar en los colegios a los primeros de infantil, segundos de infantil y en el resto pues en los centros de salud después el día 9 de octubre empezarán los profesionales sanitarios las residencias de mayores que son los más delicados y los que siguientes en enfermar y hay que proteger importantes y incapacitados, inmovilizados que estén en domicilio y a su cuidador habitual que esté con el 24 horas Esta campaña de vacunación se ha coordinado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional contando con 411 enfermeras referentes escolares en todo el territorio andaluz Estas profesionales se encargarán de la coordinación para vacunar a estos menores en su centro educativo sin necesidad de cita previa Se trata de una estrategia que se ha demostrado eficaz en otros países facilitando a padres y madres la inmunización de sus pequeños El equipo multidisciplinar que existe en primaria y que no podemos perder este modelo sanitario que hay no debemos de perderlo es pediatra y enfermería pediátrica trabajando conjuntamente en muchísimos temas y este es uno en los que se trabaja conjuntamente se le pregunta a cualquiera del personal sanitario tanto a la enfermera como al pediatra en qué consiste se explica y sobre todo se hace ver por qué es tan importante y las repercusiones que pueda tener y luego enfermería es quien administra Por su parte, en los centros de salud se vacunarán todas aquellas personas que prefieran hacerlo en su centro sanitario así como los niños de entre 6 y 35 meses A los menores de 2 años se les administrará la vacuna intramuscular mientras que los mayores de esta edad recibirán la intranasal otra de las novedades de esta campaña de inmunización Este año seguimos manteniendo 4 años y 364 días los de 5 ya se nos quedan fuera de la vacunación gripal y desde los 2 hasta los 4 años y algo cerca de los 5 años pues va a ser intranasal que es lo que recomienda el Comité Asesor de Vacuna de la Asociación Española de Pediatría pues nosotros lo incorporamos va a ser una vacuna intranasal no pinchada Intranasales sabíamos que existían a nivel nacional que se ponían en otras comunidades y ya Andalucía pues ha decidido ya meterlas en calendario como vacuna de gripe para niños entre 2 y 4 añitos se ha visto la efectividad que tiene se ha visto que tiene una buena aceptación y que la captación de los niños de esas edades como son un poquito más mayorcitos y son más reticentes al típico miedo, fobia, las agujitas y demás pues se ha visto que es muy buena opción la captación en otras comunidades ha sido muy buena o sea que vamos a intentarlo a ver aquí cómo va Recordar que fue hace dos años en la campaña 2022-2023 cuando se incorporó al calendario vacunal la vacunación antigripal intramuscular para niños de 6 a 4 años y 11 meses Contamos ahora con unas recomendaciones generales para el cuidado de la salud de nuestros hijos por parte de Carmen Fidalgo pediatra que ejerce en el Servicio Andaluz de Salud en el Centro de Salud de la Merced en la capital gaditana Estilos de vida saludables es decir, no hay nada mejor para evitar catarro y demás tipos de infecciones como alimentarse bien hacer un sueño reparador y tranquilo para ello es muy importante el tema de pantallas que eso es un tema que hablamos reiteradamente pero es que es verdad que la pantalla interfiere en la actividad física interfiere en la nutrición interfiere en la salud y en el sueño es decir, un estilo de vida saludable y cuando estemos enfermos pues intentar evitar que se contagie a alguien más usando una mascarilla que hemos visto que en el COVID ha resultado la distancia social y la higiene de manos es que es una medida tan simple como la higiene de manos pero que es que cuando te tocas sin darte cuenta secreciones te llevas en las manos multitud de gérmenes que cuando tocas a la persona ya no solamente a un niño o a una niña puede ser un adulto también le das la mano o lo acaricia o le das un abrazo le puedes transmitir toda la carga viral o la carga de enfermedad que tienes y vacunación esas son las medidas no hay nada nuevo por desgracia más que las vacunas y no hay nada maravilloso como es hacer un estilo de vida saludable y transmitírselo a toda la población Hablamos ahora de la oferta sanitaria privada en la ciudad de Cádiz en la provincia con novedades por parte del grupo médico doctor López Cano que inicia nueva andadura contamos en el plato de saludablemente con el gerente del hospital doctor López Cano que es Antonio López Cíferle muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros por invitarme Hablo de nueva andadura porque recientemente habéis firmado convenio con un grupo sanitario con mucha importancia a nivel nacional es el grupo Recoletas Salud que se incorpora al trabajo que hacéis en la ciudad de Cádiz en la provincia de Cádiz en la Bahía ¿Cuándo habéis firmado este convenio y qué supone para el trabajo y para la asistencia que ofrecéis a los clientes? Sí, bueno efectivamente nos hemos incorporado a partir de finales del mes de julio nos hemos incorporado al grupo Recoletas que como tú bien comentas Fátima es un grupo con mucha repercusión a nivel nacional formamos parte ya de su red hospitalaria como grupo médico como grupo médico López Cano ¿Qué es lo que nos aporta? Lo que nos aporta es más crecimiento más fortaleza más tecnología y un cuadro médico aún más reforzado es decir con esto lo que conseguimos es o lo que pretendemos conseguir es que en el medio y largo plazo afianzar el objetivo que desde López Cano ya nos habíamos marcado hace unos años repasamos una entrevista que tuvimos hace unos años donde marcábamos las líneas maestras del desarrollo del desarrollo de la compañía en los próximos años y con esto lo que conseguimos es apuntalar esas líneas maestras e ir más allá los centros hospitalarios a día de hoy por supuesto los públicos pero también los privados vamos a necesitar todos de un incremento en nuestra capacidad asistencial en muchos sentidos y no podemos perder esa ola para no perder esa ola necesitamos incorporarnos necesitábamos incorporarnos a un grupo de la envergadura del grupo Recoletas que tiene una experiencia muy dilatada a nivel nacional sobre todo Castilla y León norte de España fundamentalmente noroeste de España fundamentalmente y que con nuestra incorporación y con alguna incorporación más que se ha producido también en estos últimos meses comenzamos una andadura juntos en Andalucía El grupo Recoletas no tiene centros en Andalucía aparte de los que tiene López Cano en la provincia de Cádiz El grupo Recoletas en el mes de mayo lleva a cabo una operación en Marbella de un centro muy particular muy orientado a la dinámica de funcionamiento de Costa del Sol y nosotros nos incorporamos un par de meses más tarde al proyecto de Andalucía como primer hospital en funcionamiento en la región para de alguna manera pues apuntalar o apoyar el crecimiento del grupo en una zona donde hasta ahora no había contado con presencia Independientemente de este convenio de este trabajo conjunto que vais a realizar López Cano ya había activado las nuevas dependencias de consultas externas tenía en previsión la próxima apertura de otra clínica en Santa María del Mar eso es ¿qué centros tenéis en servicio los próximos y qué asistencia estáis prestando en cada centro? Efectivamente el último proyecto que López Cano emprende en solitario ha sido el de la apertura de las consultas externas esta área esta área nueva que tiene unos mil metros aproximados de superficie nos permite liberar espacio de hospital para una actividad de características más hospitalarias menos de tipo ambulatoria y además dar un salto de calidad con respecto al tipo de prestación que le damos a nuestros pacientes por la amplitud de las consultas porque hemos segregado o hemos de alguna manera atomizado las salas de espera para evitar grandes aglomeraciones es decir hemos intentado disculpe disculpame Antonio estamos viendo imágenes de este centro que se encuentra en la avenida Beatriz Cienfuegos muy próximo al estadio Nueva Mirandilla donde tenéis el hospital exacto hace esquina la zona el edificio hace esquina próximo a telegrafía sin hilos exacto es un local cuya entrada principal está en la avenida principal era el antiguo local que ocupaba porcelanosa si nos puede servir de referencia y tiene muy fácil acceso además tiene la ventaja de que para nosotros forma parte del mismo complejo hospitalario puesto que está a 300 metros de la ubicación del hospital original en el estadio y además cuenta con el mismo parking público con el que contábamos en el hospital de tal manera que para el paciente resulta muy cómodo tanto para el de Cádiz Capital que cuenta con muchos servicios de transporte público para acudir al centro como para pacientes de fuera porque pueden aparcar con sencillez estamos viendo neurología hemos visto fisioterapia específicamente también una clínica estética y medicina estética con entrada independiente efectivamente una clínica de cirugía plástica reparadora que lidera Nicolás Maestro el doctor Nicolás Maestro que es un cirujano con una experiencia muy dilatada que contaba con su propio centro muy cercano al centro que acabamos de aperturar y que ha hecho una apuesta personal por nosotros que yo desde aquí le agradezco y ha trasladado toda su actividad con nosotros y pues eso cuenta con su propia área y con una entrada lateral distinta de la del resto del centro Sinlab también el laboratorio Sinlab el laboratorio de análisis clínico también toda la toma de muestras que tiene que realizar el laboratorio se están haciendo en nuestro área de consulta esto para nosotros era muy importante porque nos permite depurar todo el proceso de toma de muestras de toma de analíticas ponerse un poco más sencillo al paciente y además nos permite contar con un flujo de pacientes que quizás antes no nos visitaba y ahora sí que lo hace al realizarse una analítica Bueno pues en marcha en servicio este centro desde hace poquito tiempo 26 de julio desde este verano en el hospital sigue funcionando los mismos servicios se ha ampliado efectivamente en el hospital gracias a la incorporación al grupo Recoletas tenemos planteado un proyecto de ambición de ampliación muy ambicioso queremos doblar prácticamente el espacio que ocupamos actualmente ¿Tenéis opción físicamente para ampliar módulos? Sí efectivamente ¿Con el estadio? Sí tenemos ya asegurados en el entorno de mil metros que ya tenemos asegurados que forman parte de espacios que o bien son nuestros o bien ya tenemos la seguridad de que vamos a poder contar con ellos y algunos otros metros colindantes con el espacio que ocupamos actualmente con el que esperamos contar esto nos permite que ya estemos dibujando para comenzar las obras cuanto antes un proyecto de ampliación del área de observación de urgencias de nuevas salas de endoscopia de ampliación de bloque quirúrgico y de puesta en marcha de una unidad de cuidados intensivos eso ya es una realidad ¿Centraríais también entonces en el hospital en el estadio Nuevo Mirandilla el servicio de los quirófanos de endoscopia que ahora están funcionando en Astarte? Para nosotros la idea inicial es esa efectivamente es decir para nosotros es fundamental que todo lo que vaya más allá de la asistencia ambulante se encuentre dentro del mismo entorno hospitalario siguiendo esa línea estratégica queremos que la endoscopia forme parte del hospital que tenemos actualmente en el estadio para que los endoscopistas puedan a su vez convivir con el médico de urgencias con los cirujanos con los internistas y con el resto de especialistas que tenemos allí Me vas a permitir Antonio que paremos un momentito es necesario que hagamos una pausa para unos consejos publicitarios pero vamos a regresar y continuar con nuestra entrevista paramos un momentito señoras, señores volvemos enseguida esperamos contamos con cada uno de ustedes ahí al otro lado hasta ahora mismo aquí estamos de nuevo en saludablemente nos acompaña Antonio López Siferle que es gerente del hospital doctor López Cano estamos revisando las novedades el desarrollo inmediato de las instalaciones de López Cano en la ciudad de Cádiz y estamos en concreto hablando de los servicios que presta el hospital que este grupo médico tiene en las instalaciones del estadio municipal nuevo Mirandilla un centro hospitalario joven pero con ya que ha sufrido bastante desarrollo desde el nacimiento ¿cuánto tiempo lleva en servicio el hospital? efectivamente el hospital abre en el año 2019 vamos a hacer ahora cinco años en noviembre y ya hemos acometido dos ampliaciones desde desde el año 2019 dos ampliaciones en cinco años y vamos a iniciar antes de que finalice el año queremos iniciar una nueva ampliación con lo cual efectivamente llevamos pocos pocos años desde la apertura pero pero la deriva de un poco del sector nos ha llevado a cometer ampliaciones con mucha rapidez ¿especialidades destacadas en servicio dentro de este centro hospitalario? bueno yo destacaría bueno por supuesto aparato digestivo que tradicionalmente siempre ha sido nuestra 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 especialidad señera ¿no? y con la que y con la que la empresa de alguna manera comenzó la traumatología que desde que abrimos el hospital ha ganado un peso muy importante y y parte de esa importancia y parte de ese peso tiene mucho que ver con sus coordinadores con el doctor José Manuel Viches y con el doctor Cachero muy reconocidos en rodillas y en caderas respectivamente y ahora estamos haciendo mucho hincapié en la urología donde contamos también con la doctora Chamorro con el doctor Reyes y algún otro compañero que se va a incorporar ahora especialista en cirugía laparoscópica donde queremos también en la urología hacer una apuesta fuerte de cara a los próximos a los próximos años ¿tienen ya clínica dental integrada dentro de las instalaciones del hospital doctor López Cano? Sí, la clínica dental fue una apuesta desde el inicio desde el año 2019 en el que abrimos el hospital siempre ha marchado muy bien se decidió hacer una ampliación en el año 2022 y en este sentido pues es una unidad con la que nos sentimos muy cómodos donde se apostó por un modelo multidisciplinar donde dividíamos por profesionales cada una de las técnicas que abarca la unidad y sigue en desarrollo de hecho otro de los proyectos que López Cano tiene en Cádiz Capital es la apuesta en marcha de un centro periférico en la playa de Santa María lo que era la policlínica Santa María y dentro de ese periférico además de la apuesta en marcha de una serie de especialidades en las que queremos dar servicio en esa zona también está la implantación de al menos un par de gabinetes dentales que apoyen al resto del centro y uno específico un centro específico para la infancia en salud dental para la infancia en la avenida efectivamente ese centro se abrió si no me equivoco en el año 2021 dos años después de la apertura del hospital se llevó a cabo esa apertura porque nos dimos cuenta que la odontología pediátrica requería de una atención muy particular que es un paciente muy distinto al adulto no es un adulto en pequeñín es distinto efectivamente ocurre exactamente igual que con la que con la medicina la pediatría como tal requiere de un especialista específico para ese perfil de edad y decidimos apostar por clínica una clínica de nicho para niños con una marca comercial distinta como es Petit Dental que evocara un poco aquello a lo que nos dedicamos y la verdad que estamos muy contentos la ubicación también es buena está muy cercana a muchos colegios de la zona estamos viendo imágenes está en frente acera de enfrente a la altura de las esclavas en la avenida principal de Cádiz efectivamente justamente en frente del colegio de las esclavas haciendo esquina también en la avenida principal y cuenta con un par de gabinetes y con odontopediatras odontopediatras muy cualificadas con las que estamos también muy muy contentos la antigua policlínica en la playa de Santa María del Mar comienzo de la calle Santa María de la Cabeza creo que está ahora mismo están trabajando ya ahí ¿qué previsión temporal tienen? estamos valorando la cometida que vamos a hacer tenemos claro que hay unidades que van a continuar allí la rehabilitación que tradicionalmente se ha hecho en la policlínica sí o sí va a continuar realizándose allí la traumatología igual el dental tenemos claro que también pero después hay otra serie de aspectos que tenemos que valorar si vamos a prestar servicio allí o no y estructuralmente esos aspectos que tenemos que valorar son los que van a determinar un poco el proyecto arquitectónico definitivo que vamos a desarrollar dentro de la policlínica de ahí que a diferencia del proyecto hospital que sí que tenemos mucho más claro en el caso de la policlínica tenemos aún que definir el proyecto definitivo y todavía no hayamos llegado a cabo la cometida que queremos llevar a cabo para volver a abrir el centro si tienen claro que podrían centralizar todo el trabajo de rehabilitación en Santa María del Mar no la rehabilitación es un servicio muy demandado por los pacientes que realicemos rehabilitación en la policlínica de Santa María no significa que vayamos a dejar de hacerla para nada al contrario vamos a contar con más instalaciones en la que prestar servicios de rehabilitación ahora mismo fisioterapia y rehabilitación donde están nosotros estamos prestando servicios de fisioterapia en clínicas Tarté que contamos con un espacio bastante amplio para atender a la demanda que afortunadamente tenemos tenemos también gabinetes individuales de fisioterapia en las áreas nuevas del estadio y consultas externas y además Joaquín Acedo que es un fisioterapeuta muy reconocido aquí en la zona tiene su propio espacio nuestra unidad de rehabilitación de fisioterapia la coordina Rocío Sassian que es una magnífica fisioterapeuta que además también está desarrollando una unidad de vértigo junto con el doctor Valdeón Otorrino que está funcionando muy bien y los pacientes están agradeciendo mucho también ese servicio esa unidad de vértigo se encuentra en el hospital esa unidad de vértigo efectivamente la realizamos fundamentalmente en el área de consultas externas del hospital contamos con una sala específica para atender a estos pacientes porque estos son pacientes que normalmente cuando acuden a la consulta de los torrinos lo suelen hacer un tanto desesperados porque el vértigo es una patología muy molesta para el paciente muy incapacitante incluso en algunos casos y muchos de los pacientes desconocen las bondades de la rehabilitación vestibular es una rehabilitación específica que llevan a cabo fisioterapeutas con la prescripción de un otorrino donde mediante técnicas de realidad virtual sometemos al paciente a una serie de situaciones en las que se podría encontrar en su día a día e intentamos que a través como digo de la rehabilitación vestibular y de Rocío Sasean como coordinadora el paciente sesión a sesión vaya mejorando ostensiblemente con respecto al vértigo que presenta yo he tenido la ocasión de vivir en un entorno muy cercano el padecimiento de un paciente con vértigo con un vértigo bastante severo y la mejoría posterior después de someterse a la rehabilitación vestibular y de ahí que la unidad funcione como funciona en cuanto a ese desarrollo a medio largo plazo de los servicios que prestan en la ciudad de Cádiz me gustaría que nos ofreciera un mapa de situación a partir de ahora hemos hablado de la próxima apertura de la clínica en Santa María del Mar hemos hablado de incluir el tema de digestivo más en el hospital de Nuevo Mirandilla ¿qué áreas de desarrollo van a potenciar a partir de ahora? Bueno vamos a desarrollar mucho toda la actividad quirúrgica ahora hay un incremento hay un crecimiento exponencial en la demanda de tecnología en el ámbito quirúrgico vamos a responder a esa demanda vamos a responder a esa demanda de tecnología en los próximos años la cirugía robótica que parecía hace pocos años parecía un capricho de los cirujanos se ha demostrado claramente que la cirugía robótica está aquí para quedarse y que los centros a medio plazo todo centro de una determinada envergadura ha de contar con cirugía robótica ahí vamos a estar eso a su vez lleva a que la dimensión y la complejidad de los quirófanos de hoy y del mañana sea totalmente distinta a la dimensión y a la complejidad de los quirófanos de hace 30 años hace 30 años en un espacio de 25 metros cuadrados con una lámpara quirúrgica y una mesa de quirófano se solventaban muchas intervenciones hoy en día un quirófano es un entorno mucho más complejo que eso tenemos que estar a la vanguardia en ese sentido pero si avanzamos mucho en el campo quirúrgico y lo hacemos mucho en complejidad eso tiene que ir también acompañado de un post quirúrgico unos cuidados intensivos acordes con la cirugía que realizamos a tu pregunta el centro va a avanzar con la puesta en marcha de periféricos el centro va a avanzar con la puesta en marcha de nuevos quirófanos acordes con las demandas con lo que el sector nos está demandando y va a avanzar con todo lo que rodea a esa actividad quirúrgica toda esa actividad quirúrgica necesita de mejores cuidados post quirúrgicos y de un mayor número de camas que es otro de los proyectos que tenemos que tenemos ahora mismo sobre la mesa que es la ampliación de la hospitalización con la que cuenta el centro me hablabas de duplicar el espacio en el nuevo Mirandilla sí al menos en el entorno del nuevo Mirandilla contamos con alcanzar en el corto medio plazo los 6.000 metros cuadrados de centro tenemos que pensar que nosotros inicialmente partimos de 1.800 en el año 2019 con lo cual estaremos hablando de triplicar los metros con los que contábamos en el año en el año 2019 actualmente ya vamos por 3.400 y nos planteamos un objetivo razonable de unos 6.000 metros cuadrados que nos permitan tener el número de camas que necesitamos el número de quirófanos que necesitamos y las unidades asistenciales y el tipo de servicio que queremos prestar en el hospital en cuanto a número de camas en cuanto a aumento de quirófanos ¿cómo se traduciría? Pues mira no menos no menos de 5 6 quirófanos no menos de 5 6 quirófanos y en cuanto a número de camas no menos de 40 esto al final es fácil de calcular porque una vez que comienzas la actividad te das cuenta del número de camas que te está pidiendo el centro en base a la actividad quirúrgica que tienes con lo cual tenemos claro que el centro va a demandar 40 o 50 camas a futuro y que el centro va a demandar 5 6 quirófanos actualmente contamos con 3 necesitamos ampliar a 2 3 quirófanos más porque muchas veces las necesidades del cirujano no se ajustan a la oferta que el centro le puede dar entonces necesito contar con mayor holgura en quirófano para poder programar tanto la cirugía urgente como la cirugía programada valga la redundancia allí cuando el cirujano me lo demanda que no siempre es una decisión caprichosa del cirujano el día en el que opera la apuesta por la cirugía ambulatoria se mantiene por supuesto igual que hay una igual que hay una tendencia a incrementar exponencialmente la tecnología que rodea a la intervención quirúrgica otra tendencia que va a seguir estando ahí es la tendencia a acortar los tiempos de estancia del paciente y a simplificar los procedimientos para que sean lo menos lesivos posibles para el paciente ¿qué quiere decir esto? nosotros y cualquiera antes para una determinada intervención teníamos el paciente requería de días de estancia 5, 6, 7, 8, 10 días esas mismas intervenciones que antes requerían de una semana de estancia hoy en 24 y 48 horas se están resolviendo Antonio López Césiferle gerente del hospital doctor López Cano en Cádiz muchísimas gracias por atendernos por aportarnos esta información acerca de la oferta de sanidad privada en la ciudad de Cádiz y Buenamano con la nueva andadura que inician con Grupo Recoletas muchas gracias muchas gracias tenemos que continuar ahora desgraciadamente llamando la atención sobre nuevas agresiones a profesionales sanitarios en concreto en la ciudad de Cádiz recientemente agresiones a dos médicas del centro de salud de la barriada de La Paz lo vemos las urgencias del centro de salud de La Paz han tenido que cerrarse por la noche durante ocho horas a causa de una agresión a una médico de familia un usuario profirió amenazas verbales y de agresión física insultos y coacción a la doctora que se encontraba al cargo de este servicio además de increpar a la sanitaria el agresor continuó golpeando el mobiliario y los útiles médicos originando una situación que hacía incompatible la prestación asistencial un enfermero que acudía en ayuda de la médico también fue objeto de las amenazas e insultos del usuario que exigía la dispensación de receta para medicación sufrió anoche unas amenazas de muerte concretamente te voy a cortar el cuello por parte de un paciente por no atender las exigencias y la demanda del mismo agresión que incluyeron amenazas de muerte debido a estas amenazas tuvo que cerrarse el servicio de urgencias durante ocho horas se trata de la segunda agresión en este mismo centro de salud en pocos días ya la noche del sábado se había producido una situación similar con otra médico del centro como víctima de agresión también en urgencias la madrugada del sábado que era mi guardia pues un paciente varón de alrededor de la veintena a las cuatro de la mañana acudió al centro de salud por un motivo de consulta que llevaba tres días atrás completamente banal y el paciente bueno pues al hacerle las preguntas hipocráticas que estamos obligados a hacerlo el paciente ya se sentió bastante ofendido el paciente demandaba un tratamiento el cual no estaba indicado le pautee un tratamiento le imprimí la hoja de tratamiento y al darse pues me la cogió se enfadó muchísimo me la lanzó a la cara y espetándome numerosos insultos y vejaciones y no me dio en la cara puesto que todavía algunas consultas presentan la mampara transparente anti-covid las profesionales que ejercen en estas instalaciones sanitarias exigen mejoras en las medidas de seguridad hay mucha población con patología dual es decir trastornos mentales graves asociados a trastornos por abuso de sustancias y muchos pacientes que atendemos también tienen problemas con la justicia que salen y entran de la cárcel y lógicamente estos tipos esta tipología de pacientes acude mucho demandando atenciones de madrugada existe un protocolo completamente deficiente solamente tenemos unas alarmas que no sirven absolutamente para nada y no hay ningún tipo de medida disuasoria entonces ellos campan a sus anchas en la madrugada estamos reclamando desde hace muchísimo tiempo un vigilante de seguridad el sindicato CESIV ha reclamado seguridad privada para todos los centros de salud con el objetivo de disuadir a los usuarios de adoptar actitudes violentas y exige a la administración sanitaria la revisión del protocolo de agresiones del servicio andaluz de salud desde CESIV exigimos tanto a la administración como a la delegación territorial de salud que tomen cuantas medidas sean oportunas para acabar con esta lacra solicitamos en todos los comités de seguridad y salud que se celebran en nuestro distrito sanitario la presencia de profesionales de seguridad en los centros obteniendo la negativa por respuesta por parte de la administración los profesionales del servicio andaluz de salud no pueden seguir trabajando bajo estas condiciones la delegada la delegada territorial de la consejería de salud y consumo eva pajares ha lamentado los hechos asegurando que la administración revisará los mecanismos y activará los necesarios para evitar las agresiones en los servicios sanitarios son esos profesionales sanitarios del sistema público andaluz que nos atienden que nos cuidan y que nos miman durante toda nuestra vida esos dos mismos profesionales son los que aplaudimos durante la pandemia a nuestros héroes a los que nos sanan y que desgraciadamente estamos padeciendo una lacra una lacra social en cuanto a agresiones a todos ellos así que desde aquí mi condena enérgica sobre cualquier agresión física o verbal a nuestros sanitarios tenemos que recordar que desde la consejería de salud y consumo estamos trabajando en el observatorio de las agresiones que tenemos también las comisiones provinciales donde todos los sanitarios juntos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues trabajamos para incrementar las medidas que puedan evitar este tipo de agresiones los datos del sindicato CESIP reflejan 44 agresiones verbales o físicas en lo que va de año en todo el distrito sanitario Bahía de Cádiz La Janda unos casos a los que según esta organización sindical hay que sumar muchos más que no llegan a traducirse en denuncia oficial ahora vamos a dedicar nuestra sección de nutrición con Cristina Fernández con mi brócoli a hablar del desayuno de la importancia del desayuno Cristina muchísimas gracias por venir una semana más con nosotros bueno nos insisten mucho el desayuno es fundamental pero en qué términos y además ahora que ya estamos todo el mundo ubicado ya no hay excusas ya no hay excusas ya han empezado colegios institutos universidades ya hemos vuelto a la rutina y siempre lo pongo con el mismo ejemplo igual que cuando vas a encender una máquina mira si tienes pilas si tienes batería o cuando vas a arrancar el coche mira si tienes gasolina pienso que el desayuno es fundamental para arrancar el día ojo que no te obligo a que lo hagas acabado de levantarte pero busca el momento porque tienes que hacerlo ¿por qué? porque es vital me parece es como la puesta en marcha del cuerpo yo sé que hay muchas teorías ahora y muchas modas de que si no desayunes que el ayuno intermitente pero yo en ese sentido soy muy tradicional y yo digo que por la mañana te hace falta energía para empezar el día y que tienes que echarle gasolina al cuerpo y tiene que ser con un buen desayuno ¿cómo debe ser ese desayuno para ser saludable y ser equilibrado? sí, porque también te voy a decir una cosa si me vas a desayunar bollería o me vas a desayunar cualquier cosa que pilles mejor no desayune retiro lo que he dicho antes el desayuno debe de ser una comida consciente una comida que debes de configurarte a la bien es verdad que puedes desayunar todos los días lo mismo si te levantas con prisa vas a tiro hecho pero hay que meter proteína hay que meter hidratos y hay que meter su porcentaje de grasa ¿alimentos imprescindibles en el desayuno? a mí me parece que el pan es el alimento pan pan de panadería no pan de supermercado pan que compremos que te puedes comprar en un día de la semana compras el pan de toda la semana lo abres lo congelas y eso te dura pan integral de la harina que prefieras pero que sea integral un buen yo es que soy muy tradicional un buen vaso de leche ya sea con cacao o con café por ejemplo la leche sola y en esa tostada pues poner una parte grasa que puede ser aceite de oliva aguacate ya estoy dando muchos imprescindibles y la parte proteica que puede ser pues huevo un fiambre un fiambre que ahora cada vez pues aprendemos más a leer esas etiquetas que nos van indicando el porcentaje de carne que tiene el fiambre o por ejemplo el huevo que es verdad que siempre lo hemos visto como de una cultura más lejana el huevo parece que está como en la cultura americana pero ahora lo estamos lo estamos poniendo de moda aquí también en los desayunos ¿y la fruta? la fruta también yo creo que esa parte de fruta que te da esa hidratación que a lo mejor llevas toda la noche sin beber agua en verano por ejemplo el levantarte y acompañar esa tostada con un bol de una sandía cortada creo que te aporta las vitaminas los minerales ojo comida no bebida te iba a preguntar si se puede sustituir por zumo de fruta yo soy muy contraria a los zumos los zumos al final lo que te mete es el pico de glucosa del azúcar y dejas la fibra en el exprimidor creo que esto también lo digo muchísimas veces porque no te aporta lo mismo una naranja comiéndote los gajos con la fibra con todo lo blanquito que exprimirla y beberte además para hacer un zumo necesitas 3 o 4 naranjas sin embargo una naranja te aporta un montón de saciedad eso te iba a decir sacia muchísimo más que beber el zumo además yo siempre digo que los zumos los purés y todas esas cosas las tenemos que dejar para cuando no tengamos dientes mientras que estemos jóvenes y fuertes hay que ejercitar la mandíbula y en cuanto a los cereales porque bueno se llama mucho la atención sobre bueno si quieres adelgazar el cereal siempre te engorda más qué piensas y qué nos puedes aportar en cuanto a la utilización de cereales en el desayuno el mundo de los cereales ha avanzado muchísimo muchísimo tenemos cereales en el mercado que tienen un perfil nutricional buenísimo también digo que siempre tenemos que darle la vuelta al paquete mirar los ingredientes y ver que el primer componente sea la harina de la que está hecha si has comprado de maíz pues que sea harina de maíz o si son copos integrales pues que sea harina integral de trigo en el primer ingrediente si el primer ingrediente es azúcar o el segundo ingrediente ya sabes que esos cereales los tienes que quitar es verdad que los cereales puede ser algo más rápido porque te echas la leche y los cereales pero hay que saber comprarlo ejemplo así tonto de cereal saludable uno muy famoso que tiene un gallo en la portada de su caja ese es saludable que es el copo de maíz ese por ejemplo que no sea azucarado el copo de maíz sin más ese por ejemplo nos puede servir ¿y a diario? bueno a diario donde se ponga un buen pan integral yo descartaría el cereal pero bueno si es verdad que si llevas prisa pues puede ser un un comodín fácil y acerca de las galletas que las galletas es algo rápido es socorrido no no aporta nada ninguna cero no me preguntéis por galletas saludables porque en el mercado galletas maría tampoco la galleta maría lo único bonito que tiene es el nombre lo demás nada no hay galletas saludables si tienes tiempo puedes buscar en internet que ahora hay muchísimas opciones de galletas saludables pero te las tienes que hacer tú tiene que ser casera y tienes que ser consciente de que al no llevar conservantes ni nada te va a durar como poco dos o tres días entonces vas a tener que emplear muchísimo tiempo el mismo tiempo vas a tardar en comerte una tostada que además ahora hasta el pan de molde hasta el pan de molde suele traer muy buen perfil nutricional entonces vas a tardar el mismo tiempo en comerte esa rebanada de pan de molde que comerte una galleta ¿rebanada de pan de molde integral mejor? sí además ahora te especifica integral al 100% 100% integral están obligados a ponerte el porcentaje de harina que tiene el pan para que tú seas libre de comprar lo que quieras me parece súper bien entonces las galletas aunque sean galletas María las sitúas al nivel de la bollería sí las galletas es que no hay ninguna aunque te ponga hay un tipo porque es un modelo de galleta igual que la galleta María que se llama digestive digestive y parece que te camufla porque escuchas la palabra digestive y digestiva eso tiene que ser buenísimo y además la palabra nada tiene que ver porque ni son buenas para la digestión ni tienen menos calorías es una de las que más calorías tienen porque además son enormes más gruesas suelen ser enormes entonces lo que tiene saludable es el nombre pero camufla detrás un montón de ingredientes que no son saludables hay que tener mucho cuidado igual que los 0% azúcares las galletas vienen cargadas edulcorantes al final lo que te va a provocar es un montón de gases me gustaría que nos ofreciera algunos ejemplos de desayunos saludables que sean menos complicados quizás por aquello de que te cueste más trabajo porque vas con prisa coger un pan como he dicho antes un pan integral ponerle un buen chorretón de aceite unas rodajas de tomate fiambre de pavo un quesito fresco un buen tazón de café con leche que es verdad que lo ideal es tomarlo sin edulcorante pero bueno ahora tenemos el famoso eritritol que es un edulcorante que está muy bien visto y yo pondría también un pequeño bol ahora que está de temporada el mango el pérsimo o la chirimoya pues un bol con fruta troceada eso no tardas nada de tiempo y vas a desayunar estupendamente que tienes un poco de más tiempo pues también ahora está muy de moda la avena la avena la dejas la noche anterior metida en la leche y te haces los famosos que ahora están todas las influences tomando porridge de avena por la mañana y la verdad que la avena te va a saciar también un montón y yo pues en ese bol echaría unas cuantas nueces y unas poquitas de fresa o frambuesa y también tienes un desayuno súper equilibrado ¿en cuanto al cacao con la leche? cacao no cacao azucarado ni esas marcas que hay que al final miras la composición y tienes más azúcar que cacao cacao cien por cien y siempre le explico el mismo truco sobre todo a las mamis que vaya cogiendo este cacao que tiene un montón de azúcar y el bote de cacao normal y vaya intercambiando cada vez más cantidad de cacao en el otro bote y al final acostumbras el paladar hemos hecho un buen esquema gracias a Cristina Fernández de lo que es un buen desayuno muchísimas gracias Cristina nada a ti muchas gracias señora señores muchas gracias por su confianza y su compañía como cada semana volvemos en unos días con más propuestas hasta entonces sean muy felices ¡Gracias! ¡Gracias!